Yo, los sueños para mí fue darme cuenta de que siempre hay algo por qué luchar y que hasta el mínimo esfuerzo siempre va a valer la pena. Yo entré pensando que era un famosito así, pero no, es el ser humano más humilde, más sencillo que he podido conocer en mi vida. Él me enseñaba eso, que muchas veces más importa la actitud que tienes para afrontar las cosas, que los errores que puedes haber cometido. Son dos niños maravillosos que tienen un futuro enorme por delante y que van a estar siempre conmigo a partir de ahora, o sea, ya esa amistad no se rompe nunca más en la vida. Y lo que sí me da una pena enorme y me da mucha rabia y frustración ha sido que después de tanto esfuerzo, de ensayos larguísimos, a una semana de llegar, de estar para pasar a la final, hayamos entrado en sentencia. Es que es fuerte, es fuerte porque diste todo. Eso no quiere decir que no vamos a seguir luchando por el sueño fuera del programa. Mi compromiso con ellos ya está, y ya está desde ahora hasta que la vida me lo permita.